hola amigos es el canal américa cuarta y hoy vamos a ver la moneda de samoa recuerden que su precio está al final del vídeo esta moneda entró en circulación el 27 de julio del 2009 como la cuarta moneda en la serie de distritos y territorios el diseño muestra en el fondo una imagen de la costa de samoa y en primer plano se ve una colección de artículos autóctonos como son el cuenco aba la escobilla y el bastón que son objetos ceremoniales también incluyen las inscripciones samoa mua mua lea tú el reverso fue diseñado por steven clark y grabado por charles baker samoa conocido como el corazón de la polinesia es un grupo de cinco islas y dos atolones de coral en el pacífico sur al noroeste de australia este lugar cuenta con una rica cultura y hermosas playas y paisajes paradisíacos las inscripciones samoa mua lea tú es el lema de la isla que significa samoa dioses primero el cuenco aba se utiliza para hacer las bebidas ceremoniales especiales para los jefes de las islas y los huéspedes durante los eventos importantes la ceremonia aba es considerada el evento tradicional más significativo en la cultura samoa la escobilla y el bastón simbolizan el rango del orador samuano que da discursos durante estos encuentros el cuenco aba la escobilla y el bastón también aparecen en el sello oficial de samoa bueno antes de comenzar con los valores referenciales de estas monedas creo que es importante mencionar que esta serie tuvo una baja tasa de acuñación a diferencia de las monedas de los 50 estados para la seca de filadelfia y denver que son las monedas que circulan en un grado 50 con ligeros rastros de desgaste el precio sería de 50 centavos en un grado de ms 63 o sin rastros de desgaste el precio sería de un dólar en un grado de ms 65 o monedas nuevas el precio sería de un dólar 50 para las monedas de la casa de san francisco para las de níquel tres dólares y para las 90 por ciento plata 8 dólares hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y como siempre no olviden compartir y si te gustó regálame un like ya que esto me ayudará mucho para que el canal crezca y podamos llegar a más personas hasta la próxima